Quisiera que no fuera verdad lo que ahora estoy viviendo Que fuera un mal sueño y despertar sabiendo que aún te tengo Ay, si yo pudiera echar el tiempo atrás para no haberte conocido Y evitar este dolor que ahoga mi corazón y me deja sin aliento Me está doliendo el alma como te estoy queriendo Pero tú ya tienes otro amor en tu corazón adentro Me está doliendo el alma como te estoy queriendo Y tú estás feliz a largo de él y yo sin ti muriendo Ay, si yo pudiera echar el tiempo atrás para no haberte conocido Voy a evitar este dolor que ahoga mi corazón y me deja sin aliento Me está doliendo el alma como te estoy queriendo Pero tú ya tienes otro amor en tu corazón adentro Me está doliendo el alma como te estoy queriendo Y tú estás feliz a largo de él y yo sin ti muriendo Me está doliendo el alma como te estoy queriendo Y tú estás doliendo el alma como te estoy queriendo Y tú estás doliendo el alma como te estoy queriendo Y tú estás doliendo el alma como te estoy queriendo